¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, Pato! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Le pido unos pepitas? Ah, gracias. Ahora le voy a traer una noticia, pero muy mala. No, gracias. Este, bueno... ¿Me diste esa coca? No, ahí estaba. Bueno. Cuéntame qué pasó. Si ves que traigo pepitas, ¿no? Ah, pues le dije que me dieran nomás tres pesos de pepitas. Y ya que viene un carro bien loco con un borracho que se baja así como borracho que le meto un puñetazo. ¿Pero cómo? Fue corriendo el carro... ¡Cayó! ¿Sabes cómo? Eres un grosero... ¡Ordinario! ¡Eres un grosero! ¡Ordinario! ¡Aaah! 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 Eres un grosero! ¡Foi! ¡Tenamos! ¡Parece! ¡Foi! El peinario ¡Foi! Ya. Ya estuvo. ¡Muae! Ya estuvo. Ya estuvo, suave. Ya estuvo. Vamos a ser amigos. ¿Qué? Amigos, por vida. Amigos, por vida.